Producción, consumo local e industrialización de materia prima. Esos son los principales ejes en los que se basa el plan de gobierno cantonal del partido Frente Amplio de cara a las elecciones del próximo 7 de febrero. Promover el comercio local para la generación de mayores fuentes de empleo es el pilar fundamental dentro del esquema de trabajo del partido. Viene a provocar encadenamientos para nuestros productores, para nuestra población y eso indudablemente nos va a generar cantidad de empleo. El empleo que estamos buscando, que es necesario para una población que en algunos casos y en particularizado en barrios o en localidades a veces llega a 35% en el caso de los varones, en estado posible de trabajo y está llegando a 30, 35% de desempleo y eso es alarmante. Y les estoy dando un dato de la Universidad de Costa Rica, es un dato muy serio y en general creo que debemos andar en 12 o 15% de desempleo. El apoyo al productor generaleño también se incluye en la propuesta, un apoyo que puede generar una mayor economía y movimiento monetario en la zona. El problema es que no podemos estar enviando productos enteros, productos primarios sin industrializar. Entonces vamos a producir un valor agregado, o sea que el producto al ser industrializado, al no irse un recimo de banano entero o una caja de moras entera, sino que se produzca la mermelada y todos los productos que se generan a partir de ahí, pues eso aumenta el valor de la economía, no solo el valor, sino que en el proceso que se está construyendo va generando mano de obra y todo eso va quedando aquí en la comunidad. Entonces la idea que tenemos y el proyecto va dirigido a que produzcamos y que todo lo que suceda se vaya quedando aquí en la comunidad. Además se pretende crear empresas con jóvenes de la zona que produzcan empleo a los profesionales que se gradúan de las universidades. Cualquier tipo de empleo que llegue a la comunidad, llámese call center o otros tipos, o sea no estamos negando ese tipo de posibilidades de empleo, más bien vamos a incentivar que los call center y otros tipos de cosas pues sucedan y sean armados, fundados desde Pérez Celedón, también eso es posible, y que nuestras empresas de informática se funden acá con los jóvenes que ya están bien formados a través de las universidades. También buscan implementar un plan para la oportuna atención de las vías cantonales. Trabajo continuo, una programación continua, tanto en la parte urbana, que es parte de asfalto, como en la parte rural, sea asfaltando o teniendo tajos activos con todas las regulaciones correctas, para que las comunidades tengan acceso a materiales para construir sus vías de comunicación que están destruidas en este momento, simplemente porque si la comunidad tiene poca población, los políticos tradicionales dicen que no es negocio ir a hacerles el camino, son muy pocos votos. Yo digo que la producción es la que va a mandar y la que va a ordenar que todo esté arreglado. Junto a Miguel Calderón también se postula a Andrea Herrera y Francisco Corrales como vicealcaldes, así como Ariel Robles, Iliet Barbosa y Vladimir Pineda como regidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!